El Papa Francisco recibió las cartas credenciales de Jean Lupicot como nuevo embajador de Haití ante la Santa Sede. El nuevo representante diplomático es católico, tiene una amplia carrera educativa y está especializado en derechos interculturales. También estuvieron presentes trabajadores de la sede diplomática, quienes le pidieron al Papa bendecir estos objetos religiosos. Francisco le regaló al embajador los principales textos de su pontificado, mientras que a la comitiva le entregó rosarios y la medalla conmemorativa de su octavo aniversario de pontificado. Por último, los invitó a rezar todos juntos en francés. Al final de la audiencia, el nuevo embajador y Francisco se reunieron en privado para conversar temas de interés común, en especial sobre la actual situación de Haití, país con el que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas desde 1881. Uno, uno. Un monereo. Uno. ¡Vamos a disfrutar! Un chito paelló muchos cantos de gente de la mañana. Un toque están sinercie. Un yisto paelló heavy, mica, durante unas tornas, las uñas. ¡Ah, cada vez les buscan ese Sr.